Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem 3 Hops, continuamos, estamos en este segundo capítulo y vamos a hablar con los líderes de las casas, aparte tenemos a todos los estudiantes que vamos a ir conociéndolos. Hombre, no vamos a amargarle la fiesta o aguarle la fiesta. Me salen en blanco los que he hablado con ellos ya, es decir, puedo relacionarme con todo Lorenz. Hay mucha gente. Marian, quizá ni me suena. No estás intentando ganar el favor de los hijos de la nobleza con un perverso propósito, ¿verdad? Ay, están ocupadas, cuidado. Ahora los mercenarios son plebillos. Ahí está Cloud, Cloud va a ser el último con él que vas a hablar, bueno, no sé qué tal. no sé qué... Hilda sí que la conocemos. Tiene que ser super fuerte, así que imaginaba como una especie de musculitos o algo así. Vamos a hablar con los que van a ser nuestros compañeros. Y elijas. Vejo un figurado. ¿Dorotea? ¿Están imitándola siempre con el café y con bailes? Acabó el personaje con Dorotea, me parece, ¿no? Y ahora no lo recuerdo, pero creo que sí. Bernadette, es verdad que nos quería relacionar mucho. Y ahora las dos, las que tenía más o menos en filas. Silvaine e Ingrid. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Yidue, recogamos tu sacrificio. Mercedes, ¿Felix? Vale, vamos al centro, Aishen, nos queda. Bien, profesor. A ver, aquí es de los héroes. Manuela, otra profe. Vale. Y en teoría, bueno, me falta Ferdinand. Aquí está la... ¿Cómo se llama? Petra. Petra. Está como más ruda, ¿no? La de una parte más... Vale, ahora vamos a hablar con el delgar. Aquí está Ferdinand. Mi favorito de esto. Vale. Ahora le voy a decir por qué me sale esto en blanco. Vamos a hablar con el delgar. Vale. 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 Ain, vale. Vale,blue. Vale. Bueno, hay que ... ¿Qué pasa? Tendré ganar con los otros dos. Hablar con Claude. Con Dimitri. Ahí está. Uy, 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 uy. Gracias. Así es. Gracias. Así es. Así es. Gracias. 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 Aquí will, si o si. Da igual la decisión. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Por cierto, mucho mejores las voces en japonés que las cambié en el otro capítulo. Al final del capítulo lo cambié y me gusta más. Espera que te vayas. ¡Oy! ¿Qué estás haciendo? Pero... ...Los padres, los líderes, los líderes... ...estos todos son muy interesantes. Debería ser un poco de mi, ¿verdad? Debería ser muy alto. Debería ser de aquí. Debería ser de aquí. Debería ser un padre de la gente. Las tres casas. Estamos en el prólogo todavía. Las tres casas. 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 Este es el que viene a suplir a Bailes, creo, ¿no? No recuerda este. Este es el que viene a suplirme. Recordemos, a partir de la cuarta misión, los personajes que mueren, mueren. Ahora os podéis jugar con las opciones de las reglas negras. Ya están nubes, ya están tramandos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... Si está bien, me pierdas el mismo tiempo. ¿Qué haces? ¿No haces que no haya sucedido? Sí. No hay que esperar. No hay que esperar. El movimiento de la tierra. El plan de tu casa. Las cosas. Seguro que me haces todo el camino. ¡Hum... ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 bien Un beso de descanso... Un beso de un descanso. Un beso de descanso... Un beso de descanso... El guardia 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 El guardia